y que tal chico chicas aquí en un nuevo gameplay de como comprar jugadores a 350 con el nipping ahí es como un mini tradeo porque porque un mini tradeo porque igual se demora en comprarlo en comprar un juego bueno para que salga pero primero los pasos son poner oro nivel oro en 15 nuevas se hacen por si acaso y y valor 350 ahí ven que comprar rápido justo ese no alcanzó no es como heart también así es bien que así rápido a que son de my view a mí ya me salió a un jugador bueno que conocer a la miniatura me salió a inestas 91 el verdecito a paciente no lo da bien yo aquí tenía 5.000 y desde en 22.000 y menos un jugador piatti hero y no sé si es de este año lo que le iba a saber que aquí voy a poner jugador y ver cuando le das la gana como este empaque hay un títido bueno no sale quiere ser indiscreto bueno ahora sigamos estupidez y bueno tengo que ser eso todo el rato no me va a salir nada porque me he comprado puro juarez no brillante ninguno está mirando a otro lado ninguno no, ninguno brillante el que traiga la esperanza, como dice Satria, miren también hay un jugador que me lo compré a 3.000 me lo ganaron, a 3.000 que es el ¿como se llama? ¿Colo Pianca? pero el IF, no me compré el IF a 3.000 y se vende a 20.000 pero no lo voy a vender porque yo lo ocupo, eso es lo malo ah, veamos la ultima vez en 3, 2, 1 y bueno, a mi me resultador también, por si, para que vean 5 disponibles, 20 vendidos S y S no tenía, yo no los, no los ocupo, igual que lo, no lo, y lo logo y la integración, y ese es 4 yo tengo que venderlos, que también me tocó, y bueno, espero que les guste este video like, suscribanse, y chao, chao y chao y chao